Bueno, traté de ignorarlo, es un peso muy grande, es una responsabilidad enorme y lo que hice fue hacer como que no existía. Lo mejor era seguir la vida, y yo leí quiénes eran los ganadores y me dio muchísimo gusto ver qué hacían exactamente y lo que hacían. Y dije, voy por mi camino, así que voy a seguir tranquila con mis temas. Los nanomateriales llegaron a mi vida por casualidad. Yo siempre soñaba en hacer algo diferente a lo que hacía todo el mundo. ¿Para qué repetir lo que ya se había hecho? Y decía, cómo me gustaría conocer a alguien con una propuesta diferente y que yo la pudiera tomar. Pues el tiempo pasaba y de repente un profesor de la UAM, el doctor Campero, me invitó a un doctor francés a la universidad que nos dio una conferencia muy interesante en donde hablaba de puros nanomateriales. Y ahí me decidí hacer nanomateriales y después nanomateriales para catálisis, para petroquímica. El nanogel es un gel que está, es, bueno el gel es la parte que lleva las nanopartículas hacia la herida, porque es para heridas crónicas. Entonces, lleva todas las nanopartículas hacia la herida crónica, que la peor es el pie diabético y se impregna en la piel. Lo que hace primero es que mata las bacterias y posteriormente actúa como catalizador y cierra las heridas. Cuando yo encuentro que puedo hacer algo con los catalizadores, primero para la petroquímica y posteriormente para la... el pie diabético, entonces empiezo a trabajar en eso y me dedico totalmente a trabajar en eso y sí, me llevo muchos años. pero cuando lo tuve en las manos y que vi que se ría y que podía seguir adelante, pues es increíble. Yo nací en una pato y siempre con la idea de estudiar ingeniería química. En realidad, un poco copiando a mi papá, pero a los 17 años que terminé la preparatoria, mi papá y mi mamá decidieron mandar un DF. Así que me mandaron un DF. Así que me mandaron acá a la Ciudad de México y como la UNAM estaba de huelga, entonces yo presenté el examen en la UAM. Cuando terminé en la UAM, mi papá había muerto, mi mamá estaba enferma, entonces pues tenía que trabajar muy duro para hacer la maestría. Yo me enamoré de la fisicoquímica y me seguí por la carrera de fisicoquímica y cuando terminé, entré a la maestría en fisicoquímica con la especialidad en estado sólido. Y luego hice un doctorado en ciencia de materiales con una especialidad en nanomateriales. Los principales retos, bueno, tener una familia, formar a mis hijos, tener a mi esposo contento. Porque si todo está en paz en casa, también está en paz en mi trabajo. Aunque estoy trabajando con nanopartículas sólidas, que estarán también en diferentes formas para matar virus, bacterias y hongos, tanto de superficies grandes como del ser humano. Yo soy de las gentes más orgullosas de mi país y estoy dispuesta a luchar por él. Música 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 Música